Porque de verdad que estoy como en el aire y no sé ni siquiera que somos Baby, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, mira, mira, tú y yo somos esto, ¿no? Sí, sí, somos esto, yo te vengo a buscar, salimos, comemos, tal, ¿no? ¿Somos novios? Bueno, fue lo que hizo mi papá cuando nos presentó en la casa de Ignacio Y como tú le seguiste la corriente como si nadie nunca me habías preguntado nada a mí Y bueno, es que yo no quiero ser una niña fresa y eso Yo sé, yo sé Ayúdame, espérame Ay, ay, ay Disculpen, no sabía que eras tú Eh, bueno, creo que te vas a tener que ir acostumbrando porque de hoy a... Tengo una idea, sí, tengo una idea Debo decir a mi papá que nos mande directamente para Londres, London, sí Para perfeccionar nuestro inglés, ¿qué tal? Y él nos consiguió una beca ¿Una beca? No vale, soy demasiado churris, mi papá me lo paga Pero pensándolo bien no creo que me iré contigo No vale, please, baby, relax Está listo y Miranda va a decir que sí Y en el peor de los casos, que dijeran que no, que no va a pasar Pero si dijeran que no, le decimos que va a la susodicha Elena de Chaperona Porque para algo tiene que servir, ¿no? ¡Qué! ¡Pfff! ¡Peta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hermanita! Tú sabes que yo nunca te pido nada Esto va a ser la primera vez en la publicación de un adulto porque soy menor Ay, mamá pide que salga esta noche porque ando destruida No, 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 no es eso Es más, a mí no me preocupa ir sola En todo caso le iría a la bruja Pero como se empató con un lito consentido Cabeza de perejil De Máximo Balbán Yo, de Lampartan y de broma, pues Ale, eso no es el punto El punto es que tú eres la única persona que me puede ayudar Bueno, perdón que me he dicho de todo Menos lo que quiera que te ayude Ok Es que esta noche hay un pequeño porto y me dijeron que lo cubriera ¿Que lo cubrieras cómo? Bueno, Ale, que lo cubriera, eso Me llamaron para que pinchar y mezclara la fiesta esta noche Ale, va a ser mi primer trabajo como briné profesional ¿Qué? Elena, le pongo cálculos de Jace Ay, no me tapamos Ajá ¿Y cómo hacían para emplear los locales? Ay, bueno, no me perdió Es que casi todos los toques habían sido de V.A. Y cuando no, bueno, V.A., me tomas pasado Ale, esos eran competencias de enfermar todos Ay, esto es distinto ¿Qué pasa? Ok, te explico otra vez Me llamaron de la escuela de Jace Y me dijeron que como yo soy menor Si quiero empezar a trabajar profesionalmente Tengo que llevar autorización de un adulto Ale, por Dios, esto es un evento demasiado grave Es demasiado grande Yo tengo que ir, por favor Tú eres mi hermanita Ándamelo Ay, bruja, disculpame, mira Yo sé que, yo sé que ella se pasó operando esta tarde contigo Pero, pero él no lo hizo por malo Él es así Y bueno, yo estaba tan loca, tan Bruja Ya, yo no quiero ver de César, sí Ay, amor Estoy súper contenta, bruja, bruja Adivina, 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 adivina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, galleta, espérame ahí Voy a decorar un DJ Qué importante es esta noche Se formó Ya, ya ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que me quede? Sí, pero yo una cosa que por después se calmó Me va a acompañar y todo Y... ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Acaso no quieres que me acompañe? ¿Me acompañe? Tú rugí del alma ¿Tú asesoras de look? ¿Tú pate de conejo? Ay, pero vamos a... Lo que pasa es que... Bueno, yo pensé que tu maviecito seguramente me le van a gustar esas cosas Y como tú no sales sin él ni la esquina Tú estás loca Yo no voy a perder ese aviento por nada del mundo Primero que nada porque soy tu amiga Y segundo que nada porque no es de gratis todas las fiesticas que llevo contigo Sin contar la piñata esa que el mayor tenía siete años ¡Aaah! ¡Galleta, galleta! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Súquelo! Elena, ¿en dónde me metiste? ¡Muy Alejandro, por favor, ya! ¡Que es André, discúlpalo! ¡Cállate! ¡Me la calles, niñez! Elena, mi amiga ¡Hola, bien! ¿Qué te venís de su representante? Sí, aquí está ella, Alejandro Mucho gusto, Alejandra Aquí está la autorización Está firmada por nuevo Y notariado ¿Qué te venís de su representante? ¿Qué te venís de su representante? ¡Que te ven suerte! ¡BJ Baby! ¡BJ Baby! ¡BJ Baby! ¡BJ Baby! ¡BJ Baby! Gracias por ver el video.